¡Síntesis AM! La Cruz Roja de Tijuana asegura que se ha vuelto común las atenciones de menores por heridas de armas de fuego. Al analizar la propuesta de reformas fiscales para el 2021, los especialistas advierten de facultades extraordinarias que se otorgarán al gobierno para aplicar su autoridad recaudatoria. Enfermeros del Hospital General de Mexicali reciben condecoración de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador por su trabajo durante la pandemia. Del 22 al 27 de septiembre se realizará en el puerto de San Felipe la carrera fuera de caminos San Felipe 500, en la que participan corredores de todo el mundo. Vamos a revisar ahora el tipo de cambio, cómo amanece el peso mexicano frente al dólar, cómo se ha estado comportando en los últimos meses en los bancos, más o menos a la compra en 20,52, a la venta en 21,33. Casas de cambio a la compra en 19 pesos con 50 centavos, a la venta en 20 pesos con 25. Y ahora sí le comentábamos que es lunes, lunes 21 de septiembre. Vamos a felicitar a quienes están de manteles largos el día de hoy. Mateo, Jonás, Efigenia. Felicidades a todos ellos, tanto a quienes lleven estos nombres como a quienes tengan algún cumpleaños o algún festejo importante. Felicidades. Felicidades. Y ahora seguimos directo con la información. El viernes fue confirmada la extensión por un mes más de las restricciones en los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. La embajada americana en México dio a conocer el acuerdo para ampliar una vez más el acuerdo de restricción fronteriza entre ambos países, por lo menos hasta el 21 de octubre. Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Representación Diplomática, indicó que aunque hay algunas señales de que la epidemia del COVID-19 podría estar amainando ligeramente, no se puede bajar la guardia todavía. Explicó que en un esfuerzo más por limitar la propagación del coronavirus, el gobierno de Estados Unidos continuará restringiendo los viajes no esenciales en la frontera compartida. El gobierno de Estados Unidos detalló que los ciudadanos mexicanos y estadounidenses deben evitar los cruces a menos que el propósito sea considerado esencial. Esto es precisamente para que usted tome sus precauciones. En otros temas, comentábamos al inicio que la Cruz Roja de Tijuana asegura que se han vuelto comunes las atenciones de menores por heridas de armas de fuego. En lo que va del año, dos menores han perdido la vida. Salvador Cordera nos tiene la información completa. La Cruz Roja de Tijuana ha atendido nueve casos de menores alcanzados por proyectil de arma de fuego en lo que va del año. De ellos, dos han muerto a consecuencia de la herida. En sus registros también tienen otros dos menores que han sido heridos con armas punzocortantes en diversos hechos delictivos registrados en la ciudad. Lo que va del 2020 al día de ayer, hemos atendido 11 lesionados con estas características. Nueve de ellos lesionados por arma de fuego y dos donde aparentemente se utilizó algún tipo de arma punzocortante de arma blanca. Por el tipo y la naturaleza de las lesiones son pacientes que su vida está en peligro de forma inminente. Un lesionado por arma de fuego en cualquier rango de edad es peligroso. Ahora para un niño las lesiones pueden ser mucho más graves y su vida puede correr peligro mucho más rápido que probablemente un adulto. En el caso de Yurem, el menor que perdió la vida por una bala perdida en un enfrentamiento entre un delincuente y policías, se solicitó la intervención de la benemérita institución, pero al llegar ya lo habían trasladado a un hospital particular. Se dirigieron al lugar por si era necesario otro traslado, pero se les notificó que el menor había perdido la vida. Si respondimos a este servicio de emergencia, fue solicitada la ambulancia, la ambulancia al arribo del lugar. Nos comentan que el paciente ya se había movido por sus propios medios, lo habían trasladado a una clínica particular. El personal se transfiere, se mueve hacia este nuevo lugar donde dicen que está el menor. Al arribar las tripulaciones, el personal de socorrismo de la Cruz Roja de Tijuana a esta clínica particular en las inmediaciones de la colonia Mariano Matamoros, nos refiere el médico de guardia de esta clínica que el paciente ya había fallecido. Fui a quien declaró al paciente ya muerto en el lugar. Para los rescatistas, no hay atención más dolorosa que la de un menor. Cabe señalar que durante sus jornadas diarias es muy común encontrarse a pequeños en accidentes, que sufren caídas y hasta involucrados en hechos armados donde poco o nada tienen que ver. Generalmente las lesiones por algún tipo de traumatismo que se vean involucrados puede ser por caídas, que es una de las principales causas de respuesta que atendemos hacia menores, hacia niños. Accidentes automovilísticos también se ven involucrados y pues enfermedades en general. Creo que es una de las situaciones más difíciles que cualquier servidor de la salud se puede afrontar al ver a un menor críticamente herido, críticamente enfermo y que su vida corra en peligro. A todos nos genera una carga emocional extremadamente fuerte. Si bien se trata de un porcentaje muy bajo donde menores de edad que se ven involucrados en hechos delictivos al ser lesionados por proyectil de arma de fuego, es una realidad que son actos que afectan a la niñez a pesar de no estar involucrados. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. La Fiscalía General de Baja California emitió un avance sobre la carpeta de investigación para aclarar la muerte del menor Yurem Abdiel de seis años de edad durante un enfrentamiento entre un hombre armado y policías municipales. Según los primeros reportes, ocho agentes municipales realizaron 11 detonaciones con sus armas de cargo contra el sujeto que apelaba a la fuga con un arma de fuego y realizó varias detonaciones contra los oficiales, resultando periciales que señalan que el menor recibió un impacto de un arma de los oficiales. Los avances periciales señalan que la bala que mató al menor coincide con el calibre que utilizaron los agentes, pero los casquillos encontrados no coinciden con la bala que mató al menor, por lo que será necesario esperar a conocer otras pruebas que dictaminen qué arma le arrebató la vida a Yurem. Irán Sánchez, Fiscal Central, resaltó que se investiga como homicidio culposo el caso del niño Yurem, mientras que en el caso del agresor podía tratarse de un homicidio doloso debido a que su arma estaba encasquillada. Una de las balas recuperadas fue el menor corresponde a una de las armas de los policías municipales de manera que murió a causa de un fuego. el arma de los oficiales, sino del arma que cortaba la razón que fue ultimada a raíz del operativo en el tren o el niño. En temas económicos, tras aceptar que hubo meses difíciles por los efectos de la contingencia sanitaria del coronavirus, para el presidente de la Cámara Nacional del Desarrollo y Promoción de la Vivienda, José Alejandro Jiménez López, a pesar de todo, este sector productivo cerrará bien el año en Tijuana. El comentario lo hizo en el marco de la firma de un convenio de colaboración y participación entre organizaciones representativas de la construcción habitacional y el Ayuntamiento de Tijuana para trabajar en cuestiones de reglamentos y leyes en el marco de la definición de la Carta Urbana y el Plan de Desarrollo de la Ciudad para el siguiente ejercicio anual. El también presidente de la Comisión de Desarrollo Inmobiliario definió que la generación de vivienda representa la segunda actividad económica en importancia para la región, incluyendo la generación de empleos, siendo superada tan solo por la industria maquiladora. Te digo, sí hubo una afectación de un par de meses, pero la verdad es que ahorita ya hemos retomado el rumbo, hemos retomado el dinamismo. Acuérdense que los proyectos inmobiliarios son inversiones que no son a corto plazo. Entonces, nosotros siempre tenemos que visualizar a 12, 18, 24, 36 meses, depende del proyecto. Entonces, no paramos. Entendemos el tema de la pandemia, esperemos que sea algo nada más momentáneo, pero nosotros las inversiones que tenemos son a largo plazo. Entonces, no las detenemos, al contrario, todavía trabajamos con mayor ímpetu para que se lleven a cabo y se aterricen. ¿Cómo pinta hacia el futuro los siguientes 18, 20 meses? Pues pinta que Tijuana es una de las ciudades más importantes en el desarrollo inmobiliario. Ustedes lo han visto, están llegando empresas de otras ciudades muy importantes del país, Monterrey, Guadalajara, el DF, están volteando a la ciudad de Tijuana. A analizar la propuesta de reformas fiscales para el 2021, el doctor en la materia, Adolfo Solís Farías, advierte de facultades extraordinarias que se otorgan al gobierno para aplicar su autoridad recaudatoria. Criticó que la federación maquille las cifras que aparentan un crecimiento económico. Para el 2021 se calcula una inflación del 3%, tipo de cambio alrededor de 22 pesos, una menor exportación de petróleo y un endeudamiento de 814 mil millones de pesos. Quiero antes que nada decirles que esta reforma fiscal, al igual que lo que ha ocurrido otros años, es de suma preocupación. Y es de suma preocupación porque me doy cuenta, me doy cuenta cómo sigue existiendo la voracidad gubernamental, donde se busca tener más ingresos, donde se busca tener mayor recaudación, pero no mayor beneficio social. El experto fiscal Adolfo Solís Farías, al hacer un desglose de lo que trae la propuesta de reformas fiscales para el siguiente año, advierte un juego de palabras con las cifras para ocultar que no habrá crecimiento económico. El crecimiento real para 2020 está estimado en menos 10 a menos 7, de menos 10 a menos 7. Esa es la caída que tenemos tan brutal. Pero lo que es importante que dicen los criterios generales de política económica, que el crecimiento para el siguiente año va a ser de 3.6 a 5.6. Pero toma de base la caída, es decir, toma el punto más bajo y dice, vamos a crecer. Utiliza el factor de 4.6 sobre esa caída, que es de menos 10. Es decir, vamos a estar menos 6 el siguiente año. Pero el gobierno, para manipular las cifras, nos dice, en términos prácticos, que va a haber un crecimiento del 3.6 al 5.6. Los puntos más controversiales vienen con las facultades que tendrá la autoridad para fiscalizar contribuyentes. Es el caso de poder grabar imágenes de los bienes. Ahora imagínense dentro de una auditoría, que saque el auditor o que saque el verificador o el notificador, que saque su teléfono y que pase por todo el patrimonio de nosotros. La primera parte es, ¿esta norma le permite grabar el entorno? ¿Le permite grabar a las personas? ¿Le permite grabar sus rostros? Porque al momento de grabar el rostro de alguien, estás ingiriendo en la esfera jurídica de otro. Ni siquiera es visitado, puede ser un trabajador, pero es una esfera jurídica, es un sujeto distinto. Pero viene un problema más. ¿Qué va a pasar con estas grabaciones? ¿Van a servir para procesos penales? Imagínate que la estén exhibiendo en procesos penales. Que digan, hoy van, filman mi patrimonio, filman toda mi empresa, me empieza a ir mal, empiezo a vender activos, activos, activos. Tres años después llegan y me presentan una denuncia porque dilapidé mis bienes. Y sacan el video y dicen, mira todos los bienes que tú tenías y ahora en este nuevo video solo tienes un bien. Otros puntos controversiales son las facultades para que el gobierno establezca en un momento determinado cuánto debe pagar un contribuyente, violentándose el principio de autorregulación. En general, el gobierno presiona para lograr aumentar la recaudación de 3.4 a 3.6 billones de pesos en el 2021. Solo es Guillermo Parra, en síntesis. Vamos a hacer la primera pausa comercial, son 7 de la mañana ya con 13 minutos. Ya regresamos. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Easy TV, Blim TV, más megas al domiciliar, llamadas ilimitadas y todo Netflix. Sus películas, series, documentales y producciones originales de las que todo el mundo habla. Easy, reproducir Stranger Things. Esto es Easy Unlimited 100, todo el entretenimiento en un solo lugar. Te tenemos buenas noticias. Obtén cero multas y cero recargos si pagas durante agosto y septiembre tu impuesto predial. No dejes pasar más tiempo. Y no olvides que si adquieres un terreno, casa u oficina, acrédito o contado, es necesario pagar el ISAI. Solo así puedes realizar el trámite de escrituración. Al cumplir con esta obligación, ya puedes poner a tu nombre tu nueva propiedad. Aprovecha que ahora puedes hacer tus pagos desde la comodidad de tu casa y sin hacer largas filas. Realízalos en línea, ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Sintesis TV presenta Democracy Now Un programa independiente producido en Nueva York de difusión diaria para Estados Unidos y el resto del mundo. Con fuentes diversas e independientes de noticias e información. Presentado por los periodistas premiados Amy Gottman y Juan González. Una hora con las noticias más relevantes del acontecer mundial. De lunes a viernes a partir de la una a las dos de la tarde. Solo por Sintesis TV. Tu medio independiente. Usted va a cruzar las garitas internacionales. Nuestro compañero Diego Arau nos tiene el reporte. Diego, muy buenos días y excelente inicio de semana. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy, lunes 21 de septiembre, a la cita de la mañana con 15 minutos. La garita de San Isidro cuenta con 22 puertas abiertas, 90 autos por el lado izquierdo, 500 en Ready Lane, 150 en línea Sentry, 500 en el cruce peatonal. Otay cuenta con 8 puertas abiertas, 180 autos en carriles normales, 520 en Ready Lane, 10 en línea Sentry, 480 en el cruce peatonal. Estás en Sintesis AM. Muchas gracias por el reporte. Enfermeros del Hospital General de Mexicali recibieron con una condecoración de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 16 de septiembre. Los galardonados son Carla Daniela Ramos Sandoval e Israel Quiroz Guerrera. Liberto Reyes nos tiene más información. Durante la ceremonia del aniversario 210 de la Independencia de México que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los enfermeros Carla Daniela Ramos Sandoval e Israel Quiroz Guerra, adscritos al Hospital General de Mexicali, fueron parte de los 58 integrantes del personal médico del sector salud en el país que fueron reconocidos con la presea Miguel Hidalgo en Grado Cruz. Esta presea es concedida al personal médico y de enfermería de todos los niveles que han colaborado directamente en la atención clínica de los pacientes con COVID-19 dentro de los hospitales COVID denominados de alta productividad. Los enfermeros del Hospital General de Mexicali ocuparon los dos primeros lugares en las evaluaciones de la convocatoria. La enfermera Carla Daniela Ramos tiene tres años de experiencia trabajando en el Hospital General. Ella comentó que fue un gran orgullo el recibir este reconocimiento de las manos del presidente de la República. La verdad es muy importante para mí poder recibir del señor presidente de todo el país, ser una de las 58 personas, de poder recibir esta medalla y el reconocimiento. Por su parte, el enfermero Israel Quirós declaró que el hacer frente a esta pandemia ha requerido de un gran esfuerzo y sacrificio de todos los trabajadores del sector salud y no se compara a nada que haya vivido con anterioridad en sus ocho años de experiencia. Sinceramente fue algo muy difícil. A mí en lo personal me tocó la del terremoto, que fue algo parecido. Y esta pandemia no se compara porque sinceramente sí es algo más estresante, más pesado. La carga de trabajo sí fue grande. Las desveladas, las aguantadas de ahora sí que nuestras necesidades fisiológicas, las 12 horas de estar ahí adentro con el traje, el calor, no tomar agua, no comer las horas que deben de ser. Sí fue algo pesado. Ambos enfermeros coincidieron en que es muy importante que la población atienda las recomendaciones del sector salud para evitar mayores contagios y que entiendan que el COVID-19 es un padecimiento serio con consecuencias reales. Que hagan caso, porque hay mucha gente que no cree en esta enfermedad. Nosotros como personal de salud, tanto médicos, enfermeros, intendencia que ha entrado en el área COVID, pues nos damos cuenta en realidad cómo está la situación, cómo están de graves los pacientes. Y a mí a veces sí me causa un poco de coraje que la gente salga como si nada, sin cubrebocas, que no tome en cuenta las medidas que deben de ser. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. El 23º Ayuntamiento de Mexicali, en coordinación con 31 asociaciones de la sociedad civil, llevará a cabo una macro jornada de limpieza en la ciudad del martes 22 al domingo 27 de septiembre. En la jornada denominada Yo Limpio Mexicali, se atenderán los principales puntos de la ciudad con acciones de limpieza, eliminando graffiti, recolección de artículos y enseres de desuso a través del programa Mueble Viejo, la limpieza del Dren Mexicali, así como una campaña de deforestación. De igual manera, durante toda una semana se instalarán cinco centros de acopio Mueble Viejo para que la ciudadanía acuda a depositar aquellos artículos que ya no requieren en su vivienda. Estos espacios estarán ubicados en el periférico Manuel Gómez Morín, esquina con calzada Independencia, Ejido Puebla, Río Nuevo y Lázaro Cárdenas, Gómez Morín y Calle 11, así como Unidad de Transferencia El Paraíso. La limpieza y moto conformado del Dren Mexicali se hará con el apoyo de servicios públicos municipales, la Comisión Estatal de Servicios Públicos y Agrovisión. Por último, para fomentar en la ciudadanía la cultura de la reforestación, se donarán 25 mil plantas endémicas de la región, como lo son árboles peruanos, fresnos, mezquites, plantas tronadoras, entre otras. Y miren, por otra parte, la asociación Direct Relief, con sede en Santa Bárbara, California, realizó una donación de 39 mil marcos para caretas que serán repartidas entre personal médico del Instituto Mexicano de Seguro Social en Baja California. Eduardo Mendoza, director general de esta asociación, informó que es la primera donación que realizan destinada a Baja California, ya que en otro momento han donado medicamentos al IMSS, pero en el centro del país. Se trata de una asociación que recibe material médico y medicamentos que posteriormente son donados dentro y fuera de Estados Unidos, según las necesidades. Destacó que este es el segundo donativo y se tiene contemplada la entrega de medicamento oncológico para pacientes del Hospital General de Tijuana. Son 39 mil 900 marcos, más 10 repuestos de cada marco con el plástico protector. Aparte de eso, también estamos viendo cómo colaborar. Son 194 mil dólares en donativos, en especie. Aparte de eso, estamos viendo cómo colaborar con medicamentos, insumos médicos. Creemos que podemos abrir nuestro inventario directamente al Instituto Mexicano de Seguro Social aquí en Baja California y aparte otras instituciones estatales, porque tenemos un almacén de 14 mil 400 metros cuadrados con insumos y medicamentos listos para ser entregados a los que más lo necesitan. En otros temas, ha resultado todo un desafío la educación en línea para menores migrantes en Baja California. Yolanda Morales nos enfría esta información. Un desafío es la educación en línea por el motivo de la pandemia en México. Un desafío mayor es ser menor migrante y tener que abandonar estudios porque tu familia está en tránsito hacia los Estados Unidos. Rosario Castro tiene más de 14 años como profesor en el albergue de la madre Asunta. Y el tema de la pandemia de las clases ha sido difícil de sobrellevar. Ha sido complicada ya que muchos niños de los que nosotros tuvimos aquí que ahorita se quedaron varados aquí en Tijuana a rentar y todo, no cuentan con internet, no cuentan con una tablet, no cuentan ni con un televisor, mucho menos con un radio. Entonces esos niños realmente pues no tienen quien les dé una guía, aparte las mamás tienen que trabajar, hay mamás que no saben leer. En Tijuana y Mexicali existen 1.050 menores registrados en un censo realizado por la Secretaría de Educación, donde se menciona que estos menores están siendo atendidos en albergues o en escuelas sin importar su origen ni estatus legal. Sin embargo, la educación en línea para estos menores es un asunto todavía lejano. La Secretaría de Educación imprimió cuadernillos que se distribuirán en los diversos albergues que no cuenten con internet. Buscamos alternativas, por ejemplo, en muchos albergues que no cuentan con internet o las herramientas necesarias, pero para eso tenemos otras estrategias que implementamos y que se están implementando en el Estado, como son los cuadernillos y se llevan y se traen y ya se buscan las formas de cómo entregarlos cada cierto tiempo. ¿Son cuadernillos que se les dan? Cuadernillos con todos los contenidos que debe tener de acuerdo al grado del nivel del alumno. En el albergue de la Madre Asunta, que se ubica a unos minutos de la línea internacional, las mamás migrantes cuentan con el apoyo de Rosario. Ella menciona que las costumbres y la cultura del país de origen del menor migrante marcan una diferencia que se convierte en dificultad al momento de aprender. El libro de Baja California, que hay cosas que de repente ellos no las entienden por la cultura, porque tenemos niños que son de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, si de repente es donde ellos dicen que es donde les falta la parte que no pueden comprenderla y es ahí donde pues yo como docente les apoyo. Informo para Síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. Ya son siete de la mañana con veinticinco minutos, para que tomen sus precauciones vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos en Síntesis A. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Arroz del Rancho del Tío, novecientos siete gramos, diecinueve noventa. Molida de cerdo, cuarenta y nueve noventa el kilo. Variedad de galletas emperador, siete noventa. ¡Qué barato! Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California. Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita Hacienda Santa Verónica. A principios de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil, debido a la pandemia, dio a conocer la suspensión del macro simulacro del sismo del diecinueve de septiembre, a fin de proteger la salud de los ciudadanos. En la opinión del secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil, René Rosado, la suspensión del macro simulacro representa un retroceso para los cachanillas y para el fomento de la cultura de la protección civil. El capitán René Rosado reconoció que la población en Mexicali está consciente de que vive en una zona altamente sísmica y recordó que el 20 de enero de este año se llevó a cabo un simulacro a nivel nacional. El plan original era que se realizara cuando menos tres macro simulacros este año en todo el país. En el caso particular de Mexicali, como lo sabemos, es una solidaridad con alta actividad sísmica, pues va a ser un retroceso en cuanto a la cultura de protección civil. Afortunadamente, en Mexicali sabemos que la población está muy sensibilizada, a diferencia de otras entidades que después del udito federal no tiemblan. Y en Mexicali, repito, va a ser un retroceso en la cultura, en el aprendizaje. En lugar del simulacro, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda a toda la población que se practiquen acciones de evacuación dentro de los hogares y que se consulten a través de Internet el Plan Familiar de Protección Civil, en el que pueda conocer qué medidas pueden tomar para estar más preparados ante un eventual sismo. Recomendarle a la población ante la ausencia de este simulacro, pues que empleando los medios electrónicos consulten el Plan Familiar de Protección Civil, que aprovechando la pandemia, y lo dice el oficio, se practiquen algunas simulaciones de evacuación en el propio hogar. Bueno, vamos a ver que esto pueda funcionar. En Tijuana, al encontrarse supervisando el presidente municipal Arturo González Cruz, trabajos de rehabilitación en la calle Geráneos de la Colonia Campos, en la delegación La Mesa, en ese mismo momento personas a bordo de un vehículo particular fueron sorprendidos tirando escombros en un predio convertido en basurero clandestino. El alcalde interrumpió momentáneamente el recorrido por la pavimentación de 280 metros cuadrados en donde se invierten 448 mil 72 pesos para ordenar a inspectores de la demarcación que se abocaran a resolver la situación, expresando que precisamente la erradicación de sitios irregulares de acumulación de desechos es una de las problemáticas que el gobierno se ha empeñado en resolver, pero esto no se logrará sin el apoyo de la ciudadanía. ¿Esa maquinaria ya es de nosotros? No, pero es que estoy viendo que está tirando basura al lote enseguida. A ver, ¿dónde está Enrique? No, pero lo está echando el terreno ese y pues eso es lo que no queremos. Vamos, les voy a pedir ahorita que vayan, que vayan para allá, se ve, ve nomás, ve nomás, no, increíble, pero bueno, ahorita. En otros temas, del 22 al 27 de septiembre se va a realizar en el puerto de San Felipe la carrera fuera de camino San Felipe 500, en el que participan corredores de todo el mundo. La presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, informó que ya todo está listo para la realización de la carrera para la cual se establecieron los protocolos sanitarios que se deberán de seguir. Se contará con filtros sanitarios en el puerto para asegurar que los visitantes estén cumpliendo con las medidas recomendadas. Marina del Pilar reveló que se tiene programado instalar pantallas en la zona del malecón para que los visitantes puedan disfrutar de la carrera en donde habrá un filtro sanitario para ingresar y respetar la sana distancia. Vamos a tener filtros en San Felipe, cuidando que se estén respetando la sana distancia, el uso del cubrebocas, que no haya una aglomeración masiva de personas. La que va a haber va a ser, y no va a ser una aglomeración masiva, pero va a haber un evento en el cual se van a poner pantallas al aire libre en el malecón. Y va a estar resguardado por personal de la Secretaría de Salud, va a haber un filtro sanitario en la entrada y también se van a poner las mesas y sillas de manera familiar con la separación y la distancia suficiente para que exista la sana distancia. La alcaldesa Cachanilla confirmó que el puerto de San Felipe ya está abierto a todo el turismo, pero eso no significa que ya esté permitido que se realicen fiestas o aglomeraciones. Por último, dijo que la realización de esta carrera de talla internacional servirá para reactivar la economía del puerto que tiene más de seis meses cerrado al turismo. Ya está abierto Mexicali al turismo, pero siempre y cuando con las medidas necesarias. No hay fiestas, no hay pachangas, no se emocionen tampoco, hay que seguir cuidándonos. Y la recomendación sigue siendo quedarse en casa. Si vamos a San Felipe es para ayudar al comercio local de San Felipe, para ayudar a todos los sanfelipenses que durante más de seis meses han estado prácticamente sin actividad económica. Y ya estamos listos con los deportes con nuestro compañero Jorge Camacho. Amigos, por primera vez en 14 años, los padres de San Diego estarán en los playoffs de las grandes ligas. Después de haber triunfado en este domingo contra los marineros de Seattle en extra innings, lograron sellar el boleto a la post-temporada, recordando que en el 2006 fue la última vez que clasificaron a la siguiente fase como campeones de la División Oeste de la Liga Nacional y que se habían enfrentado a los Cardenales de San Luis en esa serie divisional. Esta vez, el equipo de los frailes estarían persiguiendo a Dyers de Los Ángeles, tratando, por supuesto, de tener la mejor preparación posible por independientemente de qué rival les vayan a acomodar para los playoffs. Pero ya está el primer paso concretado. Así lo presumió Eric Hosmer, Fernando Tatis Jr., en que esto es un gran paso para estar cada vez más cerca de una serie mundial. Así que esto está por motivo de una fiesta en la región, en el béisbol de esta zona, porque el equipo de los padres, después de haber tenido temporadas muy pesadas, muy difíciles, pues logran tener una nueva cara en este año con Eric Hosmer, Machado, Tatis Jr., con lo que es en el picheo Lamed Paddock, Davies y, por supuesto, entre otras superestrellas del equipo de los padres que se levantaron en esta campaña de 60 compromisos, como en esta edición que requiere de resultados rápidos, padres se pudo adaptar para calificar a los playoffs. Así que les recuerdo, todavía hay mucho que disfrutar de la temporada regular y luego se preparan los padres en los playoffs. Mira, antes de una pausa comercial, si usted tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, nos puede enviar sus preguntas a nuestras redes sociales y especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de ellas de manera online y las respuestas se publicarán en nuestras páginas de Facebook. Así que lo invitamos para mantenerse informado a través de síntesis. Hacemos una pausa comercial, quédese con nosotros, ya regresamos. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 La muerte a causa del virus acumula 959.295 en todo el mundo y en contraparte más de 21.1 millones de personas se han recuperado de la enfermedad causada por el virus. En México, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer en su última actualización que la cifra de personas contagiadas del COVID-19 es de 697.000 y han ocurrido 73.493 decesos relacionados con el virus. Y precisamente hablando de estas cifras, México reportó el domingo, durante su más reciente actualización del avance de la pandemia, 235 decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 73.493. Así lo informaron las autoridades de salud en las últimas horas y se registraron además 3.542 nuevos contagios detectados en el país, elevando la cifra a un total de 697.663 casos. Al dar su reporte diario del avance de la pandemia provocada por el COVID-19, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló que del total de los casos estudiados, 809.373 han resultado negativos y 79.155 sospechosos. A 113 días que dio inicio a la nueva normalidad en México, durante la conferencia de Espertina, el funcionario señaló que 499.302 casos se han recuperado ya de esta enfermedad. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Puebla, aseguró que un total de 20.000 millones de pesos es el recurso con el que cuenta la Federación para la compra de vacunas contra el COVID-19 y, de ser necesario, se invertirá más presupuesto para que la población mexicana tenga acceso gratuito a esta vacuna. Y precisamente en Baja California, ayer domingo, se registraron 189 casos activos de COVID-19, es decir, sigue disminuyendo en el rubro que da mayor fuerza a la pandemia. A nivel estatal, a excepción de San Quintín y San Felipe, que nos mostraron cambios en las últimas 24 horas, el resto de los municipios de la entidad bajaron sus casos. Mexicali encabeza ahora la lista con 70 activos. A nivel nacional, Mexicali se encuentra en la posición número 80 con 97 casos, mientras que en Ensenada está en el lugar 103 con 57 casos, y Tijuana en el sitio 104 con 57 del listado de ciudades con mayor cantidad de casos activos en el país. De acuerdo con las últimas actualizaciones de la Secretaría de Salud del Estado, Baja California contabiliza 18.524 contagios, de los cuales 34 se registraron en las últimas 24 horas, y respecto a los decesos que inició durante la pandemia, han ocurrido 3.386, 11 de ellos se registraron en los últimos días. Bien, aquí están los números del coronavirus. Ahora nos vamos a recordarle que continúa la pausa programada o tandeos de la Césped. Hoy le corresponde a las colonias de la sección 5A. Vamos a ver ahorita cuáles son estas colonias, y el agua o las válvulas se cerrarán a partir de las 8 de la mañana. Las colonias que comprenden esta sección son Pegaso, Rancho Antiveros, Granjas División del Norte, Rinconada 1 y 2, Pontevedra, Aguilón, Magisterial, Granjas Familiares Unidas, Nido de las Águilas, Insurgentes, Rancho Escondido, Las Torres 1 y 2, 10 de mayo, Los Olivos, Rancho, Manantial, Anexa Herrera, Alemán Castillo, Linda Vista, Altamira Norte y Sur, Cañón K, Zona Norte, Primer Ayuntamiento, Ascona, Independencia, Centro Hidalgo, Morelos, Cañón Yucatán, Rosarito, Mirador, Anexa Miramar, Laureles, Gran Tenochtitlán, Cañón de las Rosas, Miramar, Cañón del Matadero, Divina Providencia, Rancho La Cueva, Ejido Francisco Villa, Casa Blanca, Viñedos, Florido 4, La Morita 1, La Morita 2, Residencial El Dorado, Villas El Dorado, Real de San Francisco, todas las secciones, Residencial Cumbres, Torres del Matamoros, Torres del Matamoros, Zona Irregular, Pórticos de San Antonio, Praderas de la Gloria, Hacienda de las Flores, Pórticos de la Gloria, Real de San Antonio, Estrella del Pacífico, El Rosario, Las Villas Santa Fe, Villas Tijuana, Lomas del Real, Vista Bella Santa Fe, Primera Sección, Urbic, Quinta Versalles, Punta Bandera, Punta del Mar, Encanto del Mar, Vista Azul, Real Mediterráneo, Antonio del Mar, Delfines, Centro Comercial Los Delfines, Parque Malibú, Baja Malibú, Playa Blanca, Campo Torres, Campo Castillo, Las Olas, Mar y Sol, Baja del Mar, Santa Mónica, Leyes de Reforma, Rica Mar, Real del Mar, Hacienda del Mar, San Marino, Rancho del Mar. Si tienen alguna duda, bueno, pues están en nuestros portales y, por supuesto, en la césped, todas las colonias que hoy van a tener el corte de agua. Recuerde que mañana a las ocho, a la misma hora, se restaura. Mire, en otros temas, el vigésimo tercer, disculpe usted, Ayuntamiento de Tijuana, dio a conocer que a partir del diecinueve de marzo del dos mil veintiuno aplicarán multas que van de los ochocientos veintiséis a los veintiséis mil pesos a los comercios que traigan bolsas de plástico, lo anterior como parte de los programas gubernamentales que son establecidos por actual administración municipal al fin de impulsar las políticas públicas que promuevan el cuidado del medio ambiente. La directora de Protección al Ambiente, Verónica Corona González, informó que a partir de entrada en vigor de esta disposición las sanciones se aplicarán de acuerdo a lo establecido, el daño o si existe renuencia por parte de los propietarios, por lo que se ha informado a los dueños de los establecimientos, así como los trabajadores de empresas, comercios y plazas, para que adopten esta medida que contribuirá a mejorar las condiciones ecológicas a nivel nacional. La actual administración refrenda su compromiso de seguir sumando esfuerzos en conjunto con la población para evitar la contaminación en espacios públicos, trabajando por todos los medios y logrando cambiar la imagen de esta ciudad fronteriza, acciones que privilegien la salud de los tijuanenses y mejoren su calidad de vida. Nuestros temas lo queremos invitar para que usted asista a la nueva terraza de Plaza Café que está ubicado en el Gran Hotel Tijuana. Su seguridad es muy importante, por ello cuentan con todos los protocolos establecidos de higiene para su bienestar y el de su familia. Viva la gran experiencia en Gran Hotel Tijuana. Vamos a hacer una pausa comercial, ya son 7 de la mañana con 46 minutos. Ya regresamos. Gran Hotel Tijuana Seguridad que da tranquilidad En Gran Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente. Basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Grand Hotel Tijuana El pasado sábado se registraron por lo menos nueve homicidios y varios lesionados por impacto de arma de fuego. En uno de los hechos se tuvo conocimiento que sobre un camino vecinal de la colonia Granjas Buenos Aires de la delegación Los Pinos, dos hombres fueron privados de la vida por disparos de arma de fuego. Minutos más tarde, en el fraccionamiento Hacienda Las Delicias, segunda sección, en el exterior del condominio Calcita, dos hombres fueron agredidos con armas de fuego al momento que estos se encontraban en un puesto del mercado Soberruedas que se instala en la zona. Posteriormente, alrededor de las 21 horas, un hombre fue ejecutado en la vía pública en la intercepción de las calles Constitución y San Felipe de la colonia Ejido Francisco Villa de la delegación Florido Mariano. De los hechos ocurridos, no se tuvo conocimiento que haya personas detenidas como presuntas responsables. La tarde del domingo también se registró otro ataque armado en la colonia Zona Norte perteneciente a la delegación Zona Centro de Tijuana. El saldo fue de dos hombres ultimados con armas de fuego y dos mujeres lesionadas. En el hecho, registrado en las inmediaciones de un mercado Soberruedas que se instala en el área, de acuerdo con testigos, aproximadamente era la 1.40 cuando se escucharon las detonaciones de armas de fuego realizadas por hombres que viajaban a bordo de una camioneta. Posteriormente, tuvieron a la vista a dos hombres tendidos en la vialidad, así como una mujer con impacto de bala en el rostro y otra más en las extremidades inferiores. Policías municipales, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, logrando trasladar a las féminas a un hospital para recibir atención médica, mientras que los hombres fueron declarados sin vida en el lugar de los hechos. En otro hecho reportado horas más tarde, se registró un ataque armado en la calle Nochebuena de la colonia México-Lindo, donde dos hombres fueron agredidos con armas de fuego en el interior de un domicilio. Una de las víctimas murió en el lugar mientras que el otro hombre resultó lesionado. En estos casos, tampoco hubo reporte de la detención de él o los presuntos responsables de las agresiones armadas. En otros temas, el desarrollo integral de la familia en Tijuana, el DIF, ha entregado más de un millón de despensas a familias de escasos recursos de colonias de bajo nivel socioeconómico. Esta cantidad de apoyos se han entregado en lo que va de la administración. Así lo informó Magdalena Bautista Ramírez, directora del DIF. Aseguró que pese a la contingencia del coronavirus y de los inconvenientes que han tenido, continúan con el reparto de despensas para las familias, ya que para muchas madres, el alimento es primordial para sus hijos y que existen restricciones o preferencias durante las entregas. simplemente basta con visitar zonas donde las carencias son precarias. Otro programa que se lleva en las colonias es el Movidif, que a través de la unidad móvil entrega diversos servicios de salud y otros beneficios. que nosotros seguimos trabajando. La verdad es que la institución del DIF es una institución muy querida que hace trabajo día a día en la ciudadanía, en las calles, atendiendo a las personas más vulnerables de la ciudad. Y pues bueno, es muy importante que la ciudadanía sepa que seguimos trabajando, que seguimos en campo, que estamos redoblando esfuerzos. Actualmente contamos con un Movidif que está yendo a las colonias y llevamos los servicios a... Pues ahora sí que no es casa por casa, pero sí lo llevamos a las colonias y le pedimos a la gente que ordenadamente vayan y puedan usar todos los servicios que tenemos en DIF. Y miren, otros temas, más de 20 mil personas se van a beneficiar con la movilidad, en la inversión de 2 millones 385 mil 996 pesos que se aplicarán a la rehabilitación de vialidades en la delegación Sánchez Taboada y La Mesa. El alcalde Arturo González Cruz visitó el sitio donde se pavimentan 505 metros cuadrados de la calle San Gerardo entre las avenidas San Martín y Clavel de la colonia Lomas de San Martín. En esta obra se invirtieron 678 mil 924 pesos recursos del ramo 33, en la que lleva un avance del 85% y beneficiará a cerca de 3 mil ciudadanos de esta localidad. El mandatario constató también las labores de bacheo que se realizan en 2 mil 200 metros cuadrados del bolivar Gustavo Díaz Ordaz entre Simón Bolívar y las presas en la colonia Los Reyes para mejorar la movilidad cerca de 15 mil personas. Para la recuperación de esta arteria que sirve de acceso a la ciudad para quienes previenen el rumbo de la presa Belardo L. Rodríguez, se utilizó un recurso de un millón 259 mil pesos y se estima que concluyan los trabajos a mediados de noviembre. Y miren, antes de despedirnos le queremos recordar que en síntesis contamos con nuestra sección reportero urbano. Usted nos puede enviar por mensaje fotografías o videos de sus denuncias. El equipo de síntesis lo estará apoyando, compartiendo la información a través de redes sociales y de televisión. Lo invitamos para que sea parte de nuestro equipo desde su comodidad. Y bien, hasta aquí hemos llegado con la parte informativa de Síntesis AM. Muchísimas gracias. Lo vemos mañana a la misma hora a las 7 AM en punto. Cuídense mucho, cuida a su familia. Le deseamos lo mejor esta semana que apenas inicia. Hola, Californias. Lo espera a las 8 AM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!